Que mañana le dará una joya. Ay, a mi papá le encanta mandar a hacer diseños exclusivos con diseñadores hiper reconocidos. Qué lindo tu papi. Ay, entrando tú porque no lo conoces pero él, él otro menos estimate de lo que existe. No sé si seguro, que ahora te puedes ver muchísimo dinero. ¿No queríamos? No queráis, no queréis. Vamos a ver, estamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué? ¿Qué?